En la vista celebrada hoy en el Senado de Puerto Rico, se busca crear un observatorio de drogas. Esto para formular e implantar política pública, toma de decisiones, diseño y evaluación de programas y proyectos acerca de la drogadicción en Puerto Rico. La vista que se llevó a cabo sobre el proyecto del Senado 715 ha sido importante porque evidencia con la expresión dramática de la directora de AMSCA, Susana Roy Fuentes, y el doctor Reyes del Recinto de Ciencias Médicas, la necesidad de llevar este observatorio a una consideración absolutamente de ley. La Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado ha estado siendo presidida por José Vargas Vidot, quien a su vez también es el creador y fundador de iniciativa comunitaria donde se le brinda servicio a los drogadictos en el país. La posibilidad de que el observatorio tenga éxito en una acción que genuinamente responde a la necesidad que tiene Puerto Rico de abordar el problema de la adicción de forma científica y con probabilidad de éxito, esa probabilidad reside en que todas las agencias que tributan información o que deben distributar información para que el observatorio tenga sentido, se vean obligadas por ley a ser parte de esto, a que haya una asignación regular, recurrente. Gracias por ver el video.